¡Oh, quiero verte! ¡Oh, quiero verte! ¡Oh, quiero estar preparado para verte! ¡Para verte! Gracias. 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 Gracias, Abba. Gracias. Gracias, Abba. Gracias, Padre. ¡Oh, gracias, Abba! ¡Oh, Abba, gracias, 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 gracias! ¡Oh, Abba, gracias, gracias! ¡Oh, gracias, Abba! ¡Oh, Mesías! ¡Oh, Padre, Abba! ¡Oh, Abba, Padre! ¡Oh, Abba, Padre! ¡Oh, Abba, Padre! ¡Oh, Jesús de Nazarene! mi alma te alaba, oh Adonai es, oh que lindo padre amado, mi alma te adora, oh gracias padre, gracias mi alma, gracias mi alma, gracias padre, bendice este pueblo padre, bendice este pueblo padre, levanta los muros caídos padre, afirma nuestros pasos cada día mirando hacia ti, no mirando a nada, nada, las circunstancias no me detienen, no, 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 porque yo sé en quien yo he creído, oh gracias papá, gracias padre, gracias padre, gracias padre, gracias señor, gracias señor, tomamos el madero y seguimos al del camino, oh padre, Abba, oh que lindo, oh padre que santo y te adoro, bendito Mesías, bendito Mesías, bendito Mesías, oh gracias, gracias padre, oh gracias Abba, humillamos nuestros corazones, circunstiza, circunstiza, circunstiza padre por tu palabra, oh padre avívanos padre, que hay un despertar sobre tu pueblo, hay un despertarte, hay un despertar, Abba, oh sabal, Dios estaba padre, oh que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, espíritu de Dios, espíritu de Espíritu de Dios, Espíritu Divino, rúa, acorde, saba, por tu palabra, 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 vivifica, Padre, ay, rodéanos con tu gracia, rodéanos con tu gracia, abasen, que abasen, ay, poder de Dios, gracias, Padre, gracias, porque estamos inculcidos en tus manos, gracias por tu misericordia, que lindo, abasen, ay, que lindo, que lindo es tu misericordia, ay, ese favor inmerecido por tu palabra, gracias, Padre, gracias, gracias, en ti esperamos, oh, Padre, oh, Padre, Aba, te invitamos, te invitamos, te invitamos, oh, Padre, oh, Padre, oh, mi alma adora increíble, te adoro, 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 te santo, Jezua, 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 Aba, Padre, Aba, Padre, gracias, Papá, Oh, gracias, Padre. 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 Gracias, Padre, porque tú eres el dueño de mi vida. Ay, Padre, tú me conoces, papá. Aleluya. Tú me formaste, Padre. Tú me conoces, Padre. Tú conoces a mis hermanos. Tú conoces a cada uno, papá. Tú nos conoces. Tú conoces a tu pueblo. Tú conoces cada ser humano, Padre. Aún el que no te sirve, Padre. Tú lo conoces, Padre. Tú nos conoces. Tú nos conoces. Y de tu presencia, ¿quién se esconde? Oh, papá, qué lindo. Tiempo profético. Tiempo decisivo. Tiempo de examinar la senda. Tiempo de examinar cómo estamos andando. Verdaderamente es un tiempo de acercarnos al Señor. Jesús está a la puerta. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Estamos en un tiempo decisivo. Ya la gente no quiere decir Jesús. No quieren decir Jehová. No se puede predicar. No se puede hacer nada. Todo el mundo tiene una sabiduría más elevada. Y vemos tanta contienda en el pueblo. El que no ama a su hermano es un homicida. El que no ama a su hermano es un homicida. Los dones son de Dios. El ministerio es de Dios. Los talentos Dios los da. Nada de eso salva. Vamos a examinar cómo estamos andando. Vamos a examinar nuestros caminos. Siempre medito en Jeremías. Paraos. Así dice Jehová. Paraos. Y si en este tiempo profético tenemos que examinar. Hay mucha maldad. El pueblo de Dios no. Nada se compara. A esos hermanos que yo puedo decir. De antes. Hay mucha maldad. De verdad que hay mucha maldad. Mucha envidia. Envidia a los dones. Una cosa terrible. Y uno dice wow. Dios mío. Cómo es posible. Si los dones son tuyos. Eso no garantiza ni la salvación. Horrible. Los ministerios. Contienden por ministerios. Por posiciones. Quién canta. Quién le invita. Quién se le abre puertas. Y tantas cosas que estamos viendo. Compiten. Compiten. Quién le sigue y quién no le sigue. Quién le aplaude y quién no le aplaude. Yo no quiero gloria de hombre. Siempre lo he dicho. Dios conoce mi corazón. Es más. Yo he estado al punto. Que yo dice. Yo he dicho. Señor si se queda uno en el canal. Pues que se quede uno. Porque es que no estoy pendiente a eso hermano. Si mis batallas. Las paso yo sola. Yo he conocido. A Dios sola. No un canal. Yo no dependo de un canal. Y algún día yo sé que todo esto va a pasar. Uno no puede hacer las cosas eternas. A ser del internet un ídolo. Desde cuántos años uno sin internet. Y siendo un instrumento mejor es más. Yo le digo una cosa. A veces uno se arrepiente. En ciertas situaciones. Porque. De verdad. Esto internet. Esto es un bombardeo. De homicidio. La maldad que hay. Es triste y lamentablemente. Y es triste hermano. Lo que se está viviendo. Fíjese. Que en un momento. Tú fuiste sierva de Dios. Para mucho. Y voy a hablar de mi persona. Porque tal vez te identifiques con esto. Hay personas. Que en un momento dado. Tú fuiste la sierva de Dios. Tú fuiste la mujer de Dios. O tú fuiste. O querías hacer planes con esa persona. Caso de eso. Yo nunca he buscado hacer planes con nadie. Y Dios te ha librado de tantas batallas. Y yo le doy gloria a Dios. Tengo tanto homicida. Tanta maldad. Tú recuerdas. Cuando diste la palabra. Dios me dijo. Que tú ibas a ser de ayuda. Para mi vida. Eso no lo dicen. No. Dedo señalador. Vamos a asesinar. Vamos a destruir. Este es el tiempo que estamos viviendo. Tal vez te identifiques conmigo. Lo que estés viviendo. No puede detenerte. Porque más grande es el Dios que le sirve. El creyente va de gloria en gloria en avance. Vamos corrigiendo. Vamos avanzando. Hay un tiempo de entrar en la intimidad con el Todopoderoso. Hay tiempo de redificar. Un día a lo mejor una persona en tu vida fue efectiva. Y un día también hay muchos que te van a pisotear. Tal vez te identifiques. ¿Qué te quiero decir con esto? Los que hoy no están. O los que te han abandonado. O los que no te quieren. Eso no detiene el propósito de Dios en tu vida. Porque usted es un hijo de Dios. Porque usted es una hija de Dios. Dios sí te conoce. Dios sí pelea tu causa. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tus sentimientos, tus emociones. Entrégale todo. Y el verdadero arrepentimiento. Nos acerca al Todopoderoso. Es un tiempo profético. Es un tiempo decisivo. Es un tiempo de acercarnos al Señor. Todos los días veo los escritos, los mensajes. Y veo personas que entran, no me conocen, y me insultan. Y son creyentes. Y estudian. Y hacen de todo. Incluso, a unas profundidades, con maestros de otras religiones. Y me insultan. Ahorita estuve borrando. Esas personas son tu escuela. De la abundancia del corazón, va a hablar la boca. Ahora, si usted es feliz, usted es feliz simplemente porque usted ama al Eterno. Usted no es feliz por las posiciones. Hay gente que no tiene ningún plato de comida. Y viven agradecidos. Y gente que tiene panquete. Fama. Gloria. Que el hombre hasta lo idolatra. No tiene un carro. Tiene muchas bendiciones materiales. Vamos a examinarnos. Si Dios te ha dado tanto. Yo no quiero gloria de los hombres. Se lo digo sinceramente. Y a mí no soy una persona que me interesa multitudes. De hecho, ni el canal. Tanto. Es algo que yo lo veo como wow. ¿Sabe por qué? Porque antes no tenía canal. Y Dios nunca me faltó. Y es más. Tenía más paz. Tenía más paz. A lo mejor Dios te ha posicionado en un liderato. Te ha entregado talentos. Te ha entregado dones. Te ha dicho te voy a enviar. Vas a ir a evangelizar. A ser un adorador. A tocar instrumentos. Te ha llamado a cierta área. O maestro. Tanta área, ¿verdad? En el cuerpo de Jesucristo. Recuerdo esa alabanza. Sí. Ese coro. Amados. Amémonos los unos a otros. Porque el amor es de Dios. Y da tristeza. Como se ha perdido el amor. En el pueblo de Dios. Lo que hay es envidia, competencia. Hay millones y millones de personas. Para decir tantas personas en el mundo. Que usted y yo. Una persona nada más. No puede evangelizar a todo el mundo. O sea, es necesario que oremos. Para que Dios levante pastores. Evangelistas. Que amen la alma. Porque si no aman la alma y predican por dinero. Uno más del montón. Hay muchos que están ya corrompidos. Que ya. Se corrompieron. Y tienen que volverse el Señor. Los pastores que el dinero. Les dañó su corazón. Ya no le importan las ovejas. Si el hermano los llama para orarnos. Yo no puedo orar por ti. Y te salen repugnantes. No tengo tiempo para orar por ti. La falta de amor. En el pueblo de Dios. Es tanta la maldad. Que ahora la gente le molesta. Si tú predicas. Si tú enseñas. Si tú cantas. Si tú adoras. Si tú hablas lengua. Todo. Al punto. Que vemos tantas cosas abominables. Y es todo asco. Escuela supuestamente para. Hablar lengua. Lo que el Espíritu Santo da. Él lo da. Los dones. Que el Señor le ha dado a una persona. Eso Dios le plaseó. Si usted le molesta a una persona. Porque Dios la use. Usted tiene que nacer de nuevo. Usted anda en envidia. Su corazón. Está desalineado. ¿Cómo es posible? Que tú ames a Dios. Que tú conoces la palabra profundidad. Que tú tengas maestros. Que los sabios. Tienen cuidado aún. Del habla. Y te enseñan a no hablar. Feo. De nadie. Los estudiosos. Lo que estamos viviendo. Es una decadencia espiritual. Gente que se molesta. Si Dios escogió a la dama. Como líder. Si Dios. Levantó un hermano. Y le plaseó honrarlo. Cuando. La persona está cerca. De su corazón. Va a emanar la envidia. La hipocresía. Y la maldad. Cuando la persona. No tiene. Donde golpear. Porque no es la persona. El emisario. El emisario. Si está usando a la persona. Pero el emisario. Está buscando. Donde destruirte. Y detenerte. Recuerda mujer. Recuerda caballero. Que fuiste escogida. Con un propósito. Del todo poderoso. Dios es fiel. Padre gracias. No te detengas. No te detengas. Si te han herido en el camino. No te detengas. En este caminar. Se aprende. Y me he dado cuenta. Que las personas. Que vienen arrastrando. Que han sido perseguidas. Que han sido. Personas. Que han sido. Personas. Que han sido. Marcadas. Heridas. Que le han golpeado. En vez de. De decir. Y tomar la posición. Yo no voy a hacer. Lo que a mí me hicieron. Es al contrario. Se lo hacen. A otros pastores. Porque es una cadena. Que ellos llevan arrastrando. Y donde quiera que vayan. Son provocadores. De problemas. Y es triste. Corrija eso. Corrija eso. En voz de ti. Bendito. todos los cedientos de su ser se lanzará llena hoy mi lápiz con acerca de tu espíritu para poder proclamarte si señor padre gracias en medio de este tiempo profético en medio de tantas señales en medio de tantas calamidades con tu paz ay si tu ciza paz y sopo padre ay renueva nuestra fuerza por amor a tu nombre 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 gracias padre gracias padre si señor padre gracias gloria a dios vamos a la palabra del todopoderoso dios es fiel y nunca te va a fallar si algo que tenemos es mire hermano avanzar apartarse aléjese de personas que le hagan mal que te detengan que vengan con palabras de miseria con insultos con trato que lo trate usted mal aléjese de eso no coja lucha que no le pertenece viva su vida gócese con lo que dios le ha dado sea agradecido si dios le da más amén no se crea que el que más se le da más se le demanda y es fuerte es fuerte gloria a dios y yo puedo decir algo yo solo sé que no sé nada yo solo sé que dios todo lo puede yo solo sé que el único grande es dios y que yo al fin y al cabo cuando vaya ante la presencia del eterno los dones que el medio padre te entrego lo que me diste te entrego todo aquí lo tienes como te vas a presentar ante la presencia el todopoderoso es un tiempo profético es un tiempo decisivo Isaías capítulo 1 verso 10 hay un llamado al arrepentimiento verdadero arrepentirse es un cambio para corregir príncipe de Sodoma oí palabra de Jehová escuchar la ley de nuestro dios pueblo de Gomorra para qué me sirve dice Jehová la multitud de vuestro sacrificio hasteado estoy del holocausto de carneros y de cedo de animales gordos no quiero sangre de bueyes ni de ovejas ni de machos cabrío Dios Dios no quiere sacrificio Dios no quiere sacrificio Él quiere un corazón realmente apartado separado y que se consagre quien demanda esto de vuestras manos cuando venid y nos presentemos delante de mí para hallar mis atrio no me traigas vana ofrenda vana ofrenda el incensario mes abominación luna nueva y día de reposo bendito Dios no me traigas más vana ofrenda hay ofrenda vana el incensario mes abominación luna nueva y día de reposo el convocar asamblea no lo puedo sufrir son iniquidad vuestras fiestas solemnes usted sabe que que hay gente que una ceremonia que ellos practican lo hace pensar que son salvos y que eso lo hace más elevado la persona cuando entran a un conocimiento tienen que tener cuidado porque el ego le golpea usted va a ver estos ministerios que empezaron humildes sencillos usados terriblemente y hay gente y no es malo crecer en la palabra el conocimiento pero si hay algo que te va a quitar el depósito que Dios te dio Abba que te dio Abba senda unción te dio poder eras efectivo y tu corazón era sencillo ante la presencia todopoderosa porque te corrompe que nos desviamos que nos desviamos cualquier cosa nos desvía hermano aquí estamos todos en esta barca el señor no quiere vanas ofrendas y usted y yo somos la ofrenda más que hacer ofrenda otros le llaman sedacar otro verdad su diezmo otro su primicia otro verdad porque hay diferentes religiones lo que usted le llame la ofrenda primeramente las obras son buenas hay que hacerlas no hay que dejarlas de hacer pero tampoco salvan hay gente que da comida a todos los del barrio a los de su barrio pero no aman a su hermano no me traigas vanas ofrendas e inciencio mesa abominación luna nueva y día de reposo el convocar asamblea no lo puedo sufrir son iniquidad vuestra fiesta solemne dice que son iniquidad son iniquidad lo dice la biblia bendito dios vuestras lunas nuevas vuestras fiestas solemnes las tienes aborrecida mi alma fuerte como el señor le habla a la nación me son gravosa cansado estoy de soportarla usted ve la gente hoy obligando a todo el mundo a celebrar fiesta y el que no celebre fiesta no anda en la palabra es un hijo del diablo y ya tú sabes todo lo que va para ahí para abajo y te pierde y usted no tiene conocimiento y yo soy estudioso y tú no eres estudioso y bla 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 sin embargo mire lo que dice la biblia vuestras lunas nuevas vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma me son gravosa cansado estoy de soportarla cuando entendáis vuestras manos yo esconderé vosotros mis ojos así mismo cuando multipliqueis la oración aunque eres mucho yo no oiré porque llenas están de sangre de vuestras manos el verdadero arrepentimiento que necesitamos porque no podemos ser homicida hermano porque no podemos ser homicida entonces la gente ahora pero desea que Dios destruya y haga la caída y bueno maldicen le desean lo peor a una persona que ni te ha hecho nada pero simplemente el diablo odia lo que ha depositado en esa persona y el emisario va a usar a dos o tres carnuitos que siempre han sido bueno vamos a dejar esa palabra para el estudio porque va a ser una enseñanza pero hay gente que se revuelca en la suciedad y no aprenden de los cantazos que han pasado en su vida cuando extendéis vuestras manos yo esconderé de vosotros mis ojos así mismo cuando te multiplique la oración yo no iré llenas están de sangre de vuestras manos y este es el llamado que tenemos como si lavaos y limpiados hay que retornar al eterno hay que retornar al eterno no es que tú me digas me bañé ya yo me bañé yo estoy limpio y huelo rico lavaos y limpiados y quitar la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos dejad de hacer lo malo ese es el llamado porque no es decir me voy con él conozco biblia soy profesor tengo maestro soy una persona capacitada tengo 20 mil credenciales soy un doctor soy un elevado en conocimiento no lavaos y limpiad y quitar la iniquidad de vuestra obra delante de mis ojos y dejar de hacerlo malo aprended a hacer el bien buscar el juicio restituir el agravio hacer justicia al huérfano y amparad a la viuda venid luego dice Jehová y estemos a cuenta pongámonos a cuenta con Dios si vuestros pecados fueren como la grama como la nieve serán emblanquecidos y si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana si quieres oyeréis y comeréis el bien de la tierra y si no quisieres y fueres rebelde seréis consumidos espada porque la boca de Jehová lo ha dicho te doy gracias papá te doy gracias tiempo profético tiempo decisivo tiempo de examinar el camino lo ha dicho no 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 Gracias por ver el video.